Se filtra supuesto video íntimo de Karol G con el hollero de Anuel AA Las últimas horas se está hablando de un supuesto video de Karol G donde está con el hollero de Anuel AA Medios importantes se han hecho eco de esta noticia los cuales se pusieron en alerta luego de escuchar estos rumores Se dice que el video fue grabado en República Dominicana pero no especifican si fue el día de su cumpleaños en el cual Anuel AA no asistió a su fiesta Recuerden que Karol G celebró este cumpleaños en República Dominicana en Punta Cana Y ya ahí se estaban incrementando los rumores de que la pareja había terminado También recuerden que el hollero de Anuel AA fue introducido a esta novela como el amante de Karol G Ya llevando una relación oculta con dicha artista Esto a Karol G le molestó bastante A que momento después esta salió a dar declaraciones públicas en una entrevista con Molusco Donde esta habló sobre la relación que le querían poner con el hollero de Anuel AA Ahora se enciende el avispero luego de este supuesto video íntimo de Karol G con el hollero Esto se ha dado a conocer por una fanspage de dicha artista Donde muestran el video suponiendo de que es la artista ya sea por el tono de piel y por el color de pelo Hasta el momento solo mostraron un cátore de dicho video y tienen el público en suspenso para ver que realmente pasa en ese video Desde el cierto Karol G se verá muy mal parada ante el ojo público Ya que esta demintió con fe y certeza de que no había ninguna relación con el hollero de Anuel AA Que aparte de su hollero vienen siendo mejores amigos En lo personal sin meter la mano al fuego por nadie creo que Karol G no sería capaz de hacer esto Y mucho menos dejarse grabar si fuese cierto el video con el hollero Ahora yo quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios Si los medios se están pasando ya con este tipo de noticia También me puedes dejar tu opinión sobre el tipo de noticia que estoy subiendo últimamente Si tengo que bajarle o seguir con la intensidad para brindarle información al público De todo lo que pasa en el género urbano y sea relevante para ustedes Sin más que decir yo me despido y nos vemos en nuestro video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!